Estambul, año 2013. Te pusiste muy mal. No puedo dejar de recordar su cara. Él era el hijo de alguien. No puedes revivir a los muertos. Pero a su madre, dale una casa con sus escrituras. A su nombre, contrata a alguien que la cuide y la acompañe. Que se encargue de lo que haga falta. Y también un doctor que le dé terapia. Está bien. Ya regresamos. ¿Khan? Está enojado de nuevo. Es normal, te la pasas fuera de casa. ¿Khan? ¿Estás en tu estudio? Sí, Atif está aquí. Me quedaré en mi estudio. Oye, amigo, ¿por qué me involucras? Está bien, cuídate. Bueno, desearía que estuvieras conmigo. Saluda a Atif de mi parte. Por supuesto. Sí, ella sigue conmigo porque teme a sus sentimientos. No tiene un futuro. ¿Por qué no, Atif? Incluso vamos a casarnos. Pues no deberías casarte. ¿Por qué te casarás? ¿Realmente tienen que hacerlo? Bueno, no quiero perder a Dennis. Extraño sus comportamientos como una niña pequeña. Sus cosas se enoja conmigo. Hace sus grandes ojos. Me hace que tome mucha sopa cuando estoy enfermo. Y en verdad la extraño cuando no está conmigo. Tengo crisis de abstinencia. No puedo vivir sin mi amorcito. Lo necesito. No pude encontrar tiempo para hablarte de esto. Escucha, cariño. Debería recordarte que soy tu hermana. Entiendo que te hagas la tonta cuando estás con Firat o en frente de otras personas. Pero, ¿cómo no me dijiste que estuviste aquí? Escucha, hermanita. Una cosa llevó a la otra. Firat rompió conmigo y luego mi jefe llamó que ya no iban a necesitar más de mis servicios. Estaba desesperada. No sabía qué hacer. Sentía que me odiaban. Ay, por favor, hermana. Y tomé la oferta del señor Sermet como un salvavidas. Pero tampoco confiaba en él. Iba a decirte luego de que todo se encaminara. Solo quería vivir en mi propio mundo silenciosamente. Lo lamento, debí haberte lo dicho. Mira. Vas a prometerme que nunca volverás a esconderme en nada. Tú te metiste en esto porque me seguí a Sermet y luego te metiste con Herol y después de eso te volviste enemigo de Firat sin razón. ¿Quieres meter a ese hombre inocente en prisión por tus ridículos celos? El laboratorio envió los resultados de la muestra. ¿Qué dice? Llamé al doctor y le pregunté. Dice que es veneno. Me pregunto quién le haría eso a Firat. Creo que el responsable es Herol. ¿Podría ser? Ya está enojado con nosotros por querer separar el trabajo. Y Firat fue quien indagó en nuestro trabajo y arruinó todo. Tienes razón, pero no se atrevería. Escucha, hermano. Vi esas motocicletas. Las que el chico describió, las que usó el asesino cuando fuimos a salvar al señor Zilatar. Maldición, yo también estaba. ¿Por qué no las vi? Tú ves todo. Entró muy rápido a la casa. Las motos estaban atrás. Si lo dices. Solo le digo lo que vi. No hay nada más que hacer. Ya le habíamos advertido. Si no obedece, no nos deja de otra. Sí, abogado. Está bien, voy para allá. ¿Aún no empieza? Empezó. ¿Por qué estás afuera? Ah, entiendo. Es porque mi hermano está nervioso. ¿Qué sucedió? ¿Acaso llegó tarde? No, también esperamos. Narin, están envenenando a Firat. Por supuesto que también sabes quién lo hizo. No te lo diré. Seguro. No tengo que desperdiciar mis palabras. Lo encontrarás y los vas a castigar. No te lo diré. No te lo diré. No te lo diré. Gracias por ver el video.